Las zonas de riesgo obligaron a frenar los trabajos de rescate dos días después de la explosión de un convoy de vagones cisterna con petróleo en una pequeña ciudad de Canadá que dejó al menos 5 muertos y 40 desaparecidos, anunció la policía este lunes. No hemos hecho más búsquedas por esta noche, dijo un portavoz de la policía de la provincia de Quebec, Benoit Bouchard, al explicar que todavía hay zonas de extremo riesgo a pesar de que los bomberos de Lac Megantic lograron apagar las llamas en los dos kilómetros asolados por el accidente. Los policías tienen esperanzas de poder ampliar la zona de búsqueda, pero lo harán dentro de las balizas que serán impuestas por los bomberos, precisó Bouchard, y Lac Magán es una pequeña ciudad turística ubicada en los apalaches al sureste de Estados Unidos, situada alrededor del lago que lleva el mismo nombre de 6.000 habitantes, y fue escenario de un violento incendio el sábado a la 1 y 30 de la madrugada, cuando un tren cargado con petróleo colisionó, se descarriló y todo su contenido se incendió, dejando al menos varias decenas de desaparecidos en el momento y algunas víctimas fatales.